En la tranquila noche, la escuela como era, cuando el resto del mundo ya tiene la calma del sueño, una joven valiente se alta en la oscuridad para enfrentarse a su próximo desafío. Su misión es clara, capturar la misteriosa carta sombra que afecha en la oscuridad de la noche. Hoy ya me dio cuenta de los poderes de las piedras, remenó que la naturaleza es un grave poder de poder, terrorero por el carro que va a ser retornado. ¡Libéralo ahora! Soy Sakura Kinokore, la nueva cazadora de carta. Tu oscuridad no va a agarrar el poder de aquí. ¡Carta sombra! ¡Vuelve a tu fortabilidad! ¡Vuelve a tu fortabilidad!